Buenas gente, estamos en Luna y Estrella, un mod de Skyrim Bueno, y estoy haciendo varios mods a la vez En el capítulo anterior hice el de las dagas Y en este estoy intentando conseguir lo que es la armadura del sacramento negro Voy muy... mucho peso, voy a ponerme esto para poder andar bien Y ya sé lo que me faltó Ya sé lo que me faltó, fue que... Cabe en las tumbas, pero no revisé los cuerpos Y los cuerpos tienen los grimorios para poder fabricar la armadura Así que en este capítulo haremos eso Vamos a fabricar la armadura y empezaremos ya con lo que es la misión Luna y Estrella Lo único que tengo que acordarme es donde cojones estaban las armaduras Aquí en Punta Mellada había uno Donde estaban las... las tumbas Aquí había uno, espero saber donde estaban el resto Estaban todas en... tumbas de dragones Punta Mellada ¿Dónde cojones? Vale, este era arriba, ¿no? Era por aquí arriba tal vez O aquí, donde estaba Krosis, ¿no? Y el grito ni lo cogí tampoco A ver... Proyectar voz ¿Dónde había acabado yo? ¿Dónde había acabado? ¿Qué hay aquí? No me interesa ¿Era por atrás tal vez? No tiene pinta, ¿eh? No, por aquí me iba a caer A ver, tengo que buscar un sitio Donde se haya acabado Tiene que ser cerca, ¿eh? Cerca del poste este ¿Puede ser aquí? ¿O aquí? A ver, debería haber un cadáver Es que esto lo hice ayer, ¿eh? Así que no me acuerdo Eso sería muy separado Yo juraría que era por detrás Mira, aquí Cadáver antiguo Carne humana Te va dando ingredientes Para poder hacer La armadura, creo Pero bueno, ya me la dan Coraza de sacramento negro Al agacharte te mueves En un manto de oscuridad Que te hace invisible y sigiloso Para mí Flechas de sacramento negro Forza del caos Basílics Ciprés Plumas de cabeza Del sacramento negro antiguo Los arcos hacen un 40% más de daño Vale, tenemos la primera parte De la armadura Hemos mirado Punta mellada ¿Cuántos eran? Eran 5 5 tumbas ¿Dónde estaba el resto? Monte Antor No me suena Encima del viento norte Creo que aquí había una Creo Podrían haberse quedado marcadas O algo, macho Porque la misión Que yo sepa No viene marcada Pone como acabada No, tampoco me Las varias Cuando se completan ¿Dónde lo pone? No lo pone, ¿no? No lo pone Vale, pues yo creo que aquí había otra Creo Esqueletillos Tenemos que seguir revisando cadáveres A ver, a unas malas Reviso el vídeo anterior ¿Sabes? Y ya sé dónde están Es que aquí no No parece que fuera, ¿eh? Aquí no parece que fuera Además, estaban los esqueletos esos Torre de vista del otoño Eran sitios de dragones Cuesta del antiguo, tal vez No me acuerdo, ¿eh? Cráter diente del dragón Pico de la sangre De los antiguos Altar de la cuna Voy a ir aquí Creo que era aquí Me suena O sea, me faltan cuatro partes Y no sé dónde tengo que ir Creo que este era uno, ¿eh? A ver por aquí atrás Si hay algún cadávercillo Cadáver antiguo ¿Dónde puede estar? Ni puta idea Voy a tener que mirarlo Voy a tener que mirarlo Voy a tener que mirarlo Vale Voy a hacer un corte Lo voy a mirar A ver dónde estaban las tumbas Y ahora seguimos Vale, he mirado Dónde hay tres partes Y una creo que es Aquí donde estoy ¿Eh? Altar de la cuna celeste Correcto Aquí hay una Aquí tiene que haber Un cadáver No sé muy bien dónde Pero tiene que haberlo En algún sitio Donde haya cavado Yo Pero claro No me acuerdo Dónde he cavado Es como un cadáver Quemado por el suelo Calavera de troll Creo que es aquí atrás No Buscar cofre De momento Tenemos la primera parte De la armadura Pero ¿Dónde cojones Había cavado yo? Aquí tal vez O Y puede que esté muy oculto A ver Tiene que ser por aquí cerquita Por aquí pegado ¿Eh? No Por ahí no creo Esqueleto Poción de curación Ahí está Cadáver antiguo Carne Corazón Flechas Eso, eso Y estos nos dan los guantes Infringir una puñalada Por la espalda Produce el doble de daño Es una armadura Bastante cheta ¿Eh? Hay que decir Que tú la puedes encantar Y se hace más cheta Seguramente Pero bueno Para venir así Por defecto Eh Varios está marcado Sí Pero no hay nada Vale Hemos mirado Altar de la cuna celeste Y punta mellada Pico de sangre De los antiguos Aquí también hay otra Esta sería la tercera Correcto Correcto Aquí es donde he tirado Toda la mierda Oye Estas gemas Las he tirado también No sé cuándo he tirado yo esto Pero las gemas no Esas gemas me las quedo Aquí está el otro cadáver Botas El portador queda amortiguado Y se mueve silenciosamente Vale Estos libros Voy a leerlos Eso no BSA Mithril Forja del caos Shadu Scaled Shouder Esto creo que no Vale Esto es por si yo quiero Fabricar la armadura Y poder encantarla Creo que si la fabrico yo No viene con los encantamientos Creo que esa es la diferencia Vale Tenemos tres partes ¿No? ¿Dónde puede estar la otra? ¿Qué va a tener el diente del dragón? Voy a mirar aquí A ver A ver si está por aquí No tiene pinta ¿No? Que ya he venido yo por aquí No Aquí no es Joder No le hago una mierda Pero soy inmortal Ahora mismo Por el peso Luego la cuenca Ataca rapidísimo Con las dagas A ver No puedo quitarme El modo dios Porque creo que llevo Unos 500 lingotes De eva ¿Sabes? Ven para acá hijo puta Y deja de echar runas Oye Esto de matarle De un golpe Creo que no funciona mucho Hola bruja Va por culo Bruja Aquí no era Desde luego Vale Vale Vámonos A otro lado Porque aquí no es ¿Qué tal aquí? Altar de la cuna celeste Ese ya lo he mirado Pico de sangre de los antiguos Lo he mirado Eso son dos Punta mellada Es el tercero Tres Monte antor Es que no me suena el monte antor Cresta de los ario Vamos a mirar aquí En la cresta de los ario Por si fuera aquí Tiene pinta o no tiene pinta Podría ser Sí No Hay enemigos Como no sé Que han respawneado O algo Además El grito No lo he pillado Aquí no va a ser Vale Vámonos A otro lado Aquí no es Voy a mirar En el monte antor Pero tampoco Me suena Que fuera aquí Así Me voy quitando Y Coño No hay muchos Muchas calaveras De estas de dragón Ahí he pillado El grito Pero hay enemigos Así que No creo ¿Cómo que no es nada? A ver esto si es algo Toma por culo Oye Esto Sigue encantado ¿O tengo que recargarlo? No No necesitan Gemas de alma Ni nada ¿Qué cojones Me ha disparado? Ven para acá Asoma esa cabecita Te di Te volví a dar No te cures Muere En toda la cabeza Mira Le he atravesado Oye Pues si aquí no he estado Debería haber un grito Lo hay Vale Pillamos otro más Total Los gritos Los tengo ya ¿Qué nos queda? Cima del viento norte Este tiene pinta De que va a ser Este tiene pinta De que sí Que aquí hay uno ¿Qué me faltaría? Me faltaría Lo que es la cabeza Me parece Aquí sí que había venido Y no había enemigos Cuando he venido Arco nórdico antiguo Eso es de un esqueletillo Pero no veo Eh No No veo nada Debería ser por aquí Cerquita A ver Voy a ir por atrás Por si acaso Pero no me va a dejar Pasar No No sé Donde cojones Puede ser Aquí hay escudos De cuando he venido Y ahí estaban Los esqueletos Pero poco más Pues aquí Por lo visto No hay nada Pero sé Donde están Las otras dos Una está En cuesta Del antiguo Que creo que está Por aquí Al sur ¿No? Torre vista Del otoño Mirador De no sé qué Cuesta del antiguo ¿Dónde está Cuesta del antiguo? Aquí estás Ah vale Vale Que voy Voy topetado Es verdad TGM He puesto R TGM Ahora Una vez Haga la armadura Bueno la armadura Ya la tengo Pero me gustaría ver Qué es eso De que me han dado De De los tomos ¿No? De los grimorios Eso es para hacerla Yo creo Hay uno aquí En qué parte Exactamente Pues no lo sé A ver ¿Dónde está El cadáver? Aquí Te encontré Arco del sacramento Antiguo Si un humano Muere en 10 segundos Explota siendo Desguardizado Hostia Qué guapo ¿No? Lo mismo Cómo me llevo Este y no el otro Y esto de despertar Capítulo 1 Qué cojones Es El sacramento negro Aquí están Los hijos de Sitis Me invocan Desciendo al vacío Mi cuerpo se convierte En ceniza Entrego mi alma Al padre del miedo Abrazado por la eterna Oscuridad Del sacramento negro Renazco Forjada De nuevo Por la sangre De los caídos Muy bien Enhorabuena Nos queda una parte Que este ya sí que no era En ningún sitio De un dragón Era en una cueva A ver si recuerdo El nombre Ahí no es Ahí tampoco Ahí tampoco Tampoco Era una de estas dos Madriguera Escarpada O la otra No sé Una de las dos Era Pues No sé qué arcu Llevarme La verdad Porque eso De que exploten Está muy guapo Vale Una era aquí Que hemos dicho Que no había que entrar Sino subir Hacia arriba Hola conejillo A ver En qué parte era Sé que es aquí Lo que no sé Es el lugar exacto Aquí es Ah no Que es un conejo Coño ¿Y esto? Eso es una piedra Conejo Me has engañado Hijo puta Voy a esperar A que se haga de día Veré un poco mejor Siete Ahora Un poquito mejor Se verá ¿No? ¿En qué parte era esto? No me acuerdo Aquí veo sangre Tenemos que buscar El cadáver Tiene que estar Por aquí cerquita ¿Eh? Si no Hago un corte Y lo miro En un momento En el vídeo Del capítulo anterior Es que ya os digo Lo grabé ayer Y yo que sé No me acuerdo Por ahí no es Debería estar Bastante visible Yo creo ¿No? Coño Es un cadáver Un cuerpo quemado Pues nada No lo veo ¿Eh? No Ahí tampoco Es que lo mismo Está por aquí Entre algún árbol O algo O subiendo más No Subiendo más No creo No No tiene pinta Ahí creo Que he visto Algo Ven a jugar Me estoy dando cuenta El enemigo De luna Y estrella Es muy Muy fuerte Al final Ha matado Al conejo Tío Aquí hay sangre Más sangre La sangre Será una pista Tal vez Veo Bastante Ah no Es el ciervo Este No sé exactamente En qué parte Era ¿Dónde cojones Estaba? Vale Voy a hacer un corte Lo voy a mirar Y lo pillo rápido ¿Sabes? Así que Ahora vuelvo Vale Ya he mirado Dónde es Tenemos que ir A la inferior Esta de aquí arriba Ahora iré a Alguna forja A ver En qué consiste La creación De la armadura Si tiene alguna diferencia Pero seguramente Me quede la que viene Y es por aquí Aquí está Mira Carne humana Coraza Esta es distinta Otorga inmunidad El veneno Plumas Cabeza Oye Me falta Coño El tapabocas ¿No? Y Lo mismo Se pueden hacer Más cosillas Bueno Pues eso serían Todas las partes De la armadura Ya que estoy Voy a probármela Las partes Que he cogido Botas Coraza Solo puedo llevar una Inmunidad O La otra es mejor Plumas de cabeza Arcos O Discreción Voy a poner Discreción Guantes Espérate Tengo que quitarme Esta roja Esto La coat A ver Qué tal me queda Está Está muy guapa La armadura Pero faltan partes Falta lo de la boca Falta lo de la boca Y creo que hay Alguna cosilla más Creo recordar Que había Alguna cosilla más A lo mejor Con los grimorios Puedo hacer Las partes Que me quedan ¿No? Vale Vamos a ir A A casa Y a ver Si con esto Sale algo nuevo En la forja Me voy a tomar Por culo A ver Si con esto Me sale algo nuevo En la forja De todas formas Lo que he aprendido Son Hechizos ¿No? Así que Voy a ver Si tengo algo aquí Porque he aprendido Unos hechizos Y lo mismo No necesito ir A una forja Sino simplemente Tirar el hechizo O algo A ver Si veo Alguno así Con nombre raro De momento No los veo Dremora Tal Tal Tengo un huevazo Cosas Conjurar Más o menos Me acuerdo De algún nombre Creo que ponía BS O algo así Así que Debería verlo De momento No estoy viendo nada Esto es Forja del caos Vasily A ver Invoca la forja del caos Para crear armadura Sacramento negro De cota de malla Escamas Y acero tallado negro Cota de malla Cota de malla No se que Que diferencia Hay en esto Piel Mithril La de mithril Es blanca Creo que era esta A ver La primera Vamos a probar esto A ver que hace Arco del sacramento negro Arco del sacramento negro Gorguera Y también hay dos armas Ninjato No me gustan las armas Amuleto del sacramento negro Vale Vale Pues aquí ya podemos hacerlo todo Eh Mierda Se me ha salido Vale Ahí está Flechas del sacramento negro Vale Hay que hacer bastantes cosas Eh Pendiente Necesito esto Un lingote de plata Vale Vamos a entrar dentro Y hacer las últimas partes Que quedan Y claro Obviamente habrá que mejorar La armadura ¿No? Si es que se puede Todas las partes De la armadura Obviamente no creo que me dejen ¿Qué necesitas? Vale Hemos dicho Un lingote de plata Vamos a ir por orden Que los dioses te guarden En tus batallas Lingote de plata Creo que tengo ¿No? Mineral de plata ¿Pero no tengo lingotes? Que putada Bueno Uno puedo hacer Quiero crearlo Sí Vale Hacemos El amuleto ¿Y esto qué es? Golgera Eso de momento No lo voy a hacer Hemos hecho el amuleto Y necesitamos el anillo Otro lingote de plata Este creo que me vende Dos minerales de plata Pero poco más ¿Buscas protección? ¿O provocar daño? Este creo que no tenía plata ¿Eh? Ah, mira Tiene tres de mineral de plata No sé por qué coño Subo de nivel tan rápido No lo entiendo Solo un lingote He podido hacer A ver Hacemos el anillo Vale La capa la quiero Necesito dos de cuero Me llevo todo el cuero De momento Vale Un holy ¿Qué significa un holy? Bueno Capa del sacramento Quiero crearla Capucha 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 Maya Y capucha Creo que la de abajo Mola más ¿Eh? Sí Creo que la de abajo Molaba más Cartera Mujer Bueno, tal, tal Eso da igual ¿Necesitas algo? Cállate, hostia De una puta vez Fular negro Un fular No, el fular No, creo que Si te ponías el fular No te podías poner la capa Y la capa queda mejor Manto Manto Todo esto Creo que no se puede combinar O sea Yo prefiero llevar la capa Sí Anillo Necesitamos el broche Necesitamos uno de plata Y Escarpes Sí Otro de plata Dos Faldón ¿Qué es lo que quieres, Imperial? Faldón No sé si se podrá combinar, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres, Imperial? Que te calles ya de una puta vez Eso lo quiero Grebas Vale, eso Llevo las botas Así que nada Guantes Y pendiente Necesito plata A ver ¿Cómo era el código? Me dan un asco Cuando se ponen así de pesado De qué quieres ¿Qué quieres? Si no estás hablando con ellos, macho Help 5A 5A CE3 Vale Player AD de ítem 5A CE3 ¿No? ¿Lo he puesto bien? Sí Dame 500 Ahí está Y tú Vete a tomar por culo Vale ¿El broche lo había hecho? No, el broche no lo había hecho Broche Scarpes Voy a hacer el faldón Por si acaso me deja llevármelo El pendiente Máscara Esto me faltaba Amuleto Broche Yo creo que no me queda nada A ver Vamos a equiparnos ¿Qué me queda? Anillo Amuleto Broche Capa Capucha Cartera La coraza no Ya la llevo puesta Scarpes Faldón Máscara Pendiente La falda no me termina de gustar ¿Qué pasa, Lucía? A ver ¿Qué más traído? A ver ¿Qué más das? Mineral de azogue Oye, pues sí Sí que me gusta Aunque no sé si tengo Mineral de azogue Sí, bueno, tenía Pero bueno Se agradece Bueno, de momento No voy a guardar más Porque quiero mejorarlo La armadura La falda esta No me convence Me la voy a quitar Falda en fuera Queda mucho mejor sin falda ¿Y qué tal quedaría sin la capucha? A ver Me gusta más sin la capucha Ahí luciendo pelo, ¿no? Sí, sin la capucha Vale El resto Yo creo que la mochila esta Tampoco me gusta mucho ¿Dónde está la mochila? Cartera A ver ahora Vale Yo creo que iría así Me gusta así Mira Mago invisible Porque acabas de lanzar ese hechizo, ¿no? Me gustaría que me hicieras invisible O algo así ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerme invisible? Puedo, pero no Claro, chaval Zas, eres invisible ¿De verdad? Es que No me noto igual Como si aún me vieras Que no, que no Que eres invisible Créeme, eres invisible Vale Genial Ahora por fin voy a divertirme un poco A ver qué hace Hasta luego Eh, venga A ver qué hace Soy invisible, ¿eh? Cuando me pongo en sigilo O sea, pues eso está muy cheto, ¿eh? A ver qué hace ¿Qué haces? ¿Jobar? No haces nada, ¿no? Pues nada Digo, lo mismo Quiere putear a los hermanos O algo Vale, vamos a ver Si podemos mejorar La armadura Podemos mejorar Cuatro partes Cinco Necesito De todas formas Esto de las plumas Casi que me sale mejor Por la del arco Porque si ya De por sí Me hago invisible O sea El sigilo Tiene que estar Chetaísimo Vale Necesito una gema De alma negra Y ya está Vamos a pillarla ¿Sí? Joder El puto guerrero Me tiene hasta los huevos Gema de arma negra Gema de arma negra ¿Sí? Está despedido, tío Está despedido Ahí, punto Botas Botas De leyenda Coraza Esta no era, ¿no? No, esta no es Es esta Plumas Vamos a ponerla del arco Y guanteletes De 56 a 129 Perfecto El resto ya No me deja Tengo que guardar Mierda ¿Dónde puedo guardarla? En esta Vamos a guardar Aquí toda la mierda Vale Los fragmentos Iban en el otro lado Pero bueno Los voy a meter aquí De momento Tengo que ir ligero De peso Eh, he guardado La llave maestra Eso no puede ser Y el dinero tampoco Dame No Dame mi llave Mi llave maestra La necesito ¿Dónde está mi llave maestra? Aquí estás Vale Eso fuera Eso me lo quedo de momento Eso fuera Me quedo las de curación Las de herrería Fuera Eh, el amuleto Esto debería encantarlo Aro fuera Cartera la guardo Eso lo guardo Las maduras de Crimson La guardo Faldo no lo voy a usar Eh Épico ¿Por qué épico? En fin Eh, guardo esa De ahí arriba Y esto me deja Equiparme Lo de Tanzanite Porque Antes lo tenía equipado Pero me ha quitado algo ¿No? Vale Ah, vale Si me equipo las plumas No me deja Equiparme el Tanzanite Bueno, me lo voy a llevar encima La capucha me la voy a llevar también Por si acaso Ah, no me deja llevar el amuleto A ver que me queda mejor ¿El pendiente o el amuleto? Yo creo que el amuleto A ver Que diga El pendiente Si Mola más Mola más El pendiente Bueno El otro me lo quedo Pues La armadura Ya estaría Te puedo robar Niño Le puedo robar Los zapatos Oye Que soy tu madre Niño Respetame Vale Vale, gente Pues Tenemos la armadura Ahora sí que sí Iremos Para el siguiente capítulo A hacer la misión Vamos a guardar aquí A ver cuando salgamos Aquí mismo Tenemos A ver que tal se ve Tenemos ya Las dagas Y tenemos todo El arco El arco Lo he puesto en el 1 Creo que está el de hueso Sí, está el de hueso De dragón Ponemos este Haukeye Hace menos daño Pero yo creo que Al ser negro Combina bastante mejor El pelo no me termina A mí de convencer La parte de atrás Pero en fin Lo dejaré Y en primera Plano A ver que tal se ve el arco En primera Así negro Vamos a equiparle Las flechas De Sacramento negro Espera El arco del Sacramento negro Creo que molaba más Si muere Explota siendo Descoartizado Lo que pasa Que donde vamos a ir Creo que no hay humanos Pero estaría bien Probarlo A ver Vamos a ir A probarlo Necesitas algo Aparta F5 Vamos a probarlo Y ahora dejaré El capítulo por aquí Quiero ver Pero tengo que llevar Las flechas De Sacramento negro O no No hace falta Bueno Me las voy a llevar Por si acaso Son un poco feas Las flechas Hay que decirlo A ver si veo Un cazador O un algo Algo que pueda matar Si muere En 10 segundos Hombre En 10 segundos Me da tiempo A meterle Dos o tres flechazos Y más Si le pilla Un sigilo A ver A quien vemos Alguien tiene que haber Este no me sirve Vale Había guardado aquí Porque me ha craseado Un segundito Estoy disparando flechas A los tontos Vale Me ha craseado aquí En la puerta de casa Quiero probar el arco A ver como sería Podría ir a una ciudad ¿Qué tal Soledad? Riften es peligroso Porque hay muchas criaturas Hay mucha cosa Y es un sitio Que tiende a crasear A ver Quiero Quiero matar a alguien Un ciudadano Ese no A ver Al quien Uno que tenga buena visión Ese creo que no puede morir Tú sí Ha explotado Mira, mira Explotan en mil pedazos Está guapo Coño Que ese es un niño Te di Yarida A Yarida no puedo Tú creo que sí Puedes morir Ese no puede morir Mira, mira Todo lleno de huesos Tío Es hora de poner fin A ver, a ver Que yo solo quería dejar huesos Por aquí Vale, coño Es una niña Yarida no tiene Ni puto sentido Que esté con los guardias Ayudando A ver si mato a uno Con otra flecha Y explota también Te apartas A ver Esa Esa va a morir De un tiro Explota Sí Es con el arco Está guapísimo Ese no muere Cocinera Muérase Joder Joder, que manía Tienen Fuera Paralizado A ver cómo ha quedado Esto de huesos Mira, mira Vaya destrozo Aquí, eh Joder Tú a morir Más huesos ¿Tú mueres también? Sí, ¿no? ¿Y tú viejo? El viejo no sé si moría Me da que sí Y tú también Vas a morir Muere Mira, mira Mira cómo estamos dejando esto No, ese de allí no muere Es Dukan Creo que se llamaba Dukan, ¿no? Joder, que de guardias Arde, hijo de puta A ver si con un poco de suerte He matado a alguno Mira cómo ha quedado esto, tío Qué guapo el arco Tú, aparta, imperial No me mates Que yo también soy imperial Me van a matar, eh Pero me la suda Mira el Yalira Cómo bufa Fuera Muero De un flechazo Me han rematado luego Pero he muerto del flechazo Ese que tengo en el hombro Oye, pues Me ha molado el arco, eh Pero claro Tienen que ser contra humanos Y Para matarlos en 10 segundos Tienen que ser Bastante débiles En fin Vamos a dejar aquí el capítulo Y para el siguiente Ya sí que empezaremos Ya tenemos la armadura Empezaremos ya Con lo que es la misión Luna y estrella Que yo creo que me llevará Un capítulo o dos, eh O sea No es muy largo Pero es bastante difícil Poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!